Chaco es una provincia del norte argentino que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del primer semestre del año 2023, la pobreza alcanzó al 60,3% de las personas, un récord histórico para la región y encabezando el país. Cuando salimos a caminar se ve en esos lugares la necesidad de la gente y cómo la está pasando. Y lo primero que te van a pedir es comida, te van a pedir el servicio sanitario, agua, electricidad, que en algunos lugares no llega. ¿Cómo trabaja la Iglesia Evangélica con respecto a esa pobreza? La Iglesia siempre estuvo involucrada, siempre salió a la calle a ayudar, pero también tratamos no solo de darle el pescado, sino enseñarle a pescar, porque a veces les falta ese empujoncito para aprender y realizar solas las cosas, entonces le encuentran más valor al trabajo y cuando ganan su sustento propio, sin que se lo regalen, la gente aprecia más. Durante la pandemia, el gobernador saliente convocó a las Iglesias Evangélicas como parte de la logística de la ayuda social. Y así se conformaron las dos mesas de trabajo, la Metropolitana, que abarca la capital de la provincia, y la del interior del Chaco. Hablamos con algunos de sus integrantes. ¿Cuál es el objetivo, la misión y la visión de la Mesa Evangélica del Chaco? La necesidad de poder todo el tiempo, sobre todo en tiempo de pandemia, poder intercambiar un diálogo directo con el gobierno, con las autoridades. No solo el Estado, sino también todo el resto de las instituciones que componen la sociedad de nuestra provincia. Para las fiestas, estamos compartiendo lo que significa la entrega de bolsines navideños, que se ha hecho de parte del Estado, y donde las Iglesias nos hemos visto involucrados también, porque conocemos de primera mano todo lo que es el trabajo social, por la cantidad de merenderos, comedores que llevamos adelante, y esto lo hemos podido hacer también junto a desarrollo social de la provincia, de los diferentes municipios. Pero también realizamos otras acciones que tienen que ver con movimientos propios, es decir, apoyo de pastores, apoyo de iglesias locales, programación de distintos eventos que entendemos que tienen que ver con nuestros valores, nuestros principios, como congresos y eventos así. Luego del trabajo realizado por tantos años, a fines del 2023, tuvieron el reconocimiento gubernamental. ¿Qué significa tener legitimidad gubernamental como institución? Significa mucho para nosotros. Creemos en el trabajo social muy fuerte, creemos en las redes de contención, creemos en que el Evangelio es transformador, es influencia en la sociedad, y pueda encontrar también en el Estado un interlocutor con el cual trabajar mucho mejor para potenciar todo esto que, en definitiva, es para bendición de la gente. ¿Qué expectativas tienen para el 2024? Estamos ante, por lo menos, la presentación de una nueva forma de vida, de una nueva era. Si la sociedad lo interpreta, la Iglesia tendrá que acompañar, tendremos que aunar esfuerzos, reunirnos más seguido, trabajar más en campo para lograr los resultados que beneficien a la sociedad. Los gobiernos pasan, las consecuencias económicas quedan, pero la Iglesia siempre está presente para ayudar en la necesidad. Desde Chaco, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Kou.